hola bienvenidos a espo hobby tv este momento para encontrarnos y hacer todo lo que tiene que ver con la decoración de tortas y la repostería y saben que nos pueden encontrar a través de www.espo hobby.com.ar o por las redes sociales youtube instagram y facebook hoy tenemos a mariano que viene otra vez acá un gusto tenerte nuevamente y que nos trajiste soy de lindo hoy trajimos unas valijas viajeras sí para la gente apasionada de los viajes y disfrutar del ocio es una torta que está compuesta con dos valijas de una composición en pastillaje y pasta de goma acompañada por accesorios de estampillas y como representativo de los viajes y las distintas ciudades que están conformadas con placas de pastillaje y apliques de placas comestibles partes impresas de papel de arroz impresas si hay gente que es digamos se da mania con el dibujo y la pintura también pueden animarse como vimos en otras en otras presentaciones pintura decorativa sobre pastillaje también aplica para estar pero es muy práctico es mucho más práctico mucho más dinámico a la hora de resolverlo vamos a empezar con lo que es armar como una pequeña estructura que va a para llegar a la valija como una pequeña caja que va a conformar después terminado lo que son las valijas bueno te dejo trabajar buenísimo gracias bueno como les comentaba vamos a partir de un corte de pastillaje si para lo cual van a tener todas las plantillas y las medidas en la página o la producción se los puede facilitar yo acá ya traje avanzado si lo que son las placas ya secas donde vamos a tener una más pequeña de las más grandes una más pequeña la que va a ser la tapa si es un milímetro más grande y después todo lo que conforman los laterales yo ahora lo que voy a hacer es armar mostrarles cómo se empieza a hacer el armado de la de la valija esta valija una vez que nosotros cortamos las piezas que tenemos que dejarla secar aproximadamente 24 horas debemos luego ensamblarlas con pegarlas con clase real en el mismo tono y también la idea es dejarla secar aproximadamente unas 24 horas una vez que ya las tenemos seca podemos avanzar con el paso siguiente que es el ensamblado y los apliques de pasta de goma que le van a dar la terminación y le va a generar realismo de valija entonces vamos a tomar la base de lo que va a ser nuestra inicialmente caja donde vamos a ponerle en uno del lateral más largo vamos a ponerle en la base glasera real apoyamos a la altura del borde de la placa y automáticamente seguimos con el lateral más pequeño en la base y le ponemos en uno de los laterales también le agregamos una línea de glasés en este paso no se preocupen por sacar los excedentes de glasés y lo que tenemos que asegurar son las piezas vamos generando todo lo que es la estructura principal de la caja hacemos lo mismo una vez que ya la tengo presentada con la ayuda de una esteca terminamos de acomodar bien y sacamos los excesos de glasés de esta manera ya tenemos la base armada de lo que va a ser nuestra valija y ahora les muestro cómo avanzamos con el resto de la estructura y qué vamos a hacer vamos a pegar lo que va a ser la tapa en este caso le ponemos glasés una vez que ya tenemos colocada colocado el glasés apoyamos la tapa si cuidando que quede centrada y ahora les muestro antes de avanzar con con el siguiente paso cómo hacemos para pegarle los laterales de lo que sería la tapa de la valija si que es simplemente le agregamos los puntos de glasés y apoyamos todos los que son los de esta manera los laterales sobre la caja principal y así damos terminamos digamos toda la vuelta para poder tener la lista y dejarla secar aproximadamente por 24 horas el paso siguiente acá ya tenemos la caja que va a ser nuestra valija ya está seca lo que podemos hacer es para emprolijar y darle que los bordes queden más redondeados es con una lima de uña o con una lija que quede exclusivamente para para esto es lijarle todo lo que son los vértices todos los bordes si vamos fijándolo para qué para darle esta redondez en los extremos y que nos quede esta sensación de valija que no quede como una caja entonces una vez que ya tenemos este paso realizado comenzamos a hacer a pegarle todo lo que van a ser los cerrajes y que van a transformar esta caja en una valija de qué manera con pasta de goma teñida en color marrón marrón chocolate y con la ayuda de pegamento vamos a ir agregando tiras si de pasta de goma entonces a las líneas que van a conformar nuestros cerrajes le vamos a marcar si con un marcador de despuntes o línea punteada los laterales para que para que tengan más realismo entonces vamos a pegar vamos a comenzar primero por lo que va a ser los cerrajes de la estructura principal luego lo que va a ser la tira que va a ir por arriba en la tapa le vamos a cortar la punta como si fuese una B corta y por donde después va a pasar la presilla lo presentamos colocamos colocamos goma tensamos y luego giramos y dejamos caer lo que es el extremo que cortamos en forma de B corta si como si fuese una presilla donde vamos a a insertarla luego si seguimos girando colocamos colocamos goma en la parte trasera de lo que va a ser la valija marcamos el corte y cortamos el extremo sujetamos y ya tenemos la primera parte si repetimos el paso anterior ya en este paso tenemos las manijitas los agarradores de los laterales de los costados los presentamos de la siguiente manera hacemos dos puntos con pegamento apoyamos un extremo y le damos vuelo lo dejamos suelto como si fuese una manija realmente y después con la parte trasera de un pincel o cualquier otro punzón lo que tengan ustedes en sus casas le marco un puntito si como si fuese un remache y repetimos lo mismo del otro lado en este paso en este paso ahora nos faltan colocar todo lo que son los los guardacantos o los esquineros de la valija que en este caso los cortamos con una boquilla de la línea de cooper cooper tiene una línea amplia de boquillas y productos estecas y demás que siempre nos facilitan la vida así que con una boquilla redonda ¿sí? bastante grandecita cortamos círculos y con estos círculos ¿qué vamos a hacer? los pegamos en las esquinas lo que vamos a hacer en cada una de las en cada una de las esquinas es marcarle también con la parte trasera del pincel como si fuese un remache después a la a la valija le podemos ir agregando todo tipo de accesorios que complementen ¿sí? la construcción de la misma en este caso yo le voy a poner como una especie de etiquetita de cuero en la parte superior le pueden agregar remaches que después los pintamos con dorado ¿sí? como van a poder apreciar en el modelo terminado y después por ejemplo para terminar el herraje ¿sí? y darle una mejor terminación le vamos a hacer unos pequeños rollitos un pequeño rollito de pasta que después lo vamos a pintar con dorado y va a ser realmente como si fuese realmente el herraje y ahora para terminar el trabajo le agregamos una manijita que es un rollito Marcela de pasta de goma en color marrón donde le afinamos un poco los extremos le damos forma de manijita y se la pegamos en el frente ¿sí? este es un modelo pero bueno después las personas pueden... bueno cuanto más detalle más lindo más lindo y más revista queda entonces y mucho herraje mucho herraje mucho herraje mucho herraje vamos a... presionar ¿sí? como si fuese... vamos a reforzar un poquito de pegamento si marcas este... ahí va y pegás a la vez esa es la presión y ahí ya tenemos casi terminada nuestra valija después le vamos a agregar detalles en dorado como para que quede más y la podemos... le podés dar un poco de color para envejecerla la podemos matizar si si mirá te muestro podemos con los colorantes los polvos para pétalos si de la línea de flavor si vamos a generar un marrón vamos a buscar un pigmento un poquito de rojo amarillo y azul si y hace con un color sombra si un color yo quiero que tenga un poquito más de amarillo que que no sea tan amarronado tan chocolate descargo pincel seco suave pincel seco brocha tenemos dos opciones o la brocha grande o una brocha un poquito más chica la ventaja de la brocha grande es suave es mucho abarca mucho más podemos descargar en la mano donde ustedes quieran para mí es como mucho más cómodo y ahí vamos envejeciendo y vas vamos matizando si se marcan bien los bordes exacto si vamos despacio no le demos de golpe porque podemos mancharla y después ya no hay vuelta atrás para sacarlo cuesta mucho más si siempre es preferible pasarle una vez y otra vez hasta que quede como que entonces ahí se va apareciendo como que se va envejeciendo si no está tan como tan plano tan plano tan limpito no tuvo uso si no viajo nada descargamos bueno entonces recordemos que lo hiciste con la mezcla del amarillo del rojo y del azul para lograr este color con bastante más amarillo con bastante más amarillo que el resto si para que para que no sea tan tan chocolate y así podemos con la línea de flyboy podemos lograr otros colores más allá de lo que viene ya listo si bien tienen una gama muy amplia de colores pero pero nos permite eso de jugar y poder hacer otras cosas y esto lo único que nos resta es hacerle los detalles en dorado tomamos un poquito de alcohol y pigmento dorado lo diluimos generamos una cremita como yo siempre digo que la consistencia de de los pigmentos de las pinturas lo ideal es que sean cremosas ni muy aguachendas ni muy si además con los colores metalizados también son más cubritivos exacto entonces que vamos a hacer vamos a a pintar si donde habíamos marcado el el puntito como para simular un remache le vamos a marcar si todos esos huequitos todos con dorado si y nos va a dar la sensación de que es un remache hermoso si quedó muy lindo y por ejemplo donde habíamos hecho el herraje o el pasador si la trabita o la hebilla en realidad porque es como un cinturón eso de cuero que sujeta todo bueno mientras seguís pintando nos vamos a una pausa así seguimos con esta tonta cooper repostería cooper repostería líder en fabricación de herramientas e insumos para repostería y decoración de tortas encontrarnos en www.cooperreposteria.com.ar y en facebook como cooper repostería laboratorios flavor empresa líder en fabricación de colorantes liposolubles en pasta y para aerógrafos ideales para pastelería y artesanías encontrarnos en nuestras redes sociales y en www.flavor.com.ar ¿Querés aprender todas las técnicas de decoración de tortas? Te espero en cualquiera de nuestras sedes del profesorado K-Designer informes e inscripción en info arroba marcela capó punto com se viene expo hobby fiestas y decoración seminarios en vivo hágalos y llévelos demostraciones sorteos y mucho más del 14 al 16 de septiembre de 13 a 20 horas Centro Costa Salguero Avenida Costanera Norte y Salguero Pabellón 6 Más información en www.expohobby.net 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 Claro, o sea que no hay cortantes tan chiquititos, así que lo que tenemos que hacer es usar las boquillas para hacer esas cosas. Entonces, lo que hacemos es calar todos los laterales. Y en este caso no importa que no quede tan limpio el corte, porque de alguna manera las estampillas tienen esa arbosticidad. Entonces, de esa manera vamos a ir logrando este efecto. Todos los cuatro lados van a cortar del tamaño que tengamos también las láminas comestibles, que coincida con el tamaño de las láminas comestibles. Entonces, yo acá ya las traje secas, traje varias secas. Yo tengo cortadas del tamaño de la lámina. La lámina de papel de arroz, que como todos saben, es un producto bastante delicado. Hay que mantenerlas siempre al resguardo del aire si no están pegadas para que no se arqueen y no se deformen. Entonces, yo acá voy a trabajar con dos modelos, una estampilla nacional y otra de Italia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al modelo original yo le corté todo el pespunte, porque la base que yo quiero lograr la tengo ya con el pastillaje. Entonces, corté línea recta los cuatro lados y la presento para asegurarme que esté bien el tamaño. En este caso es este. Ahí va. Ahí se nota perfecto todo el borde blanco. Se nota todo el borde. Esta es la que vamos a usar acá. Entonces, con pegamento comestible, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender una capa fina por toda la base del pastillaje. No mucho para que no se arquee. Y aparte se deforma, no solo se deforma sino que pierde el color, se deforman los colores, se transforman. Es un trabajo de... Si bien es rápido hay que tener paciencia para no malograr el resultado. Entonces, presentamos nuevamente la estampilla. Al principio nos va a dar el espacio, el tiempo mejor dicho, para poder corregir. Y sostenemos unos segundos para que se adhiera bien el papel al pastillaje. Claro. Y si no, lo das vuelta un ratito y ya está. Nos das vuelta un ratito y ya está. Esto cuando empieza a secar un poco el pegamento ya se adhiere. Exactamente. Yo sigo trabajando con la otra. Mientras tanto, vamos a ver la lista de materiales. Entonces, tenemos para hacer esta torta, ideal para los viajeros, pastillaje, colorante en pasta y polvo para pétalos de la línea de flavor, láminas impresas comestibles, molde y plantilla de valija, marcador de pespuntes, tenemos papel film, estecas, cúter circular, regla metálica, pinceles, palo de amasar y fratacho. Y no se olviden de las boquillas redondas de Cooper para poder hacer todas estas terminaciones y también los esquineros que utilizaste en la valija para darle todos los detalles. Entonces, pegamos, nos aseguramos que se pegue bien y la dejamos unos segundos boca abajo o la tenemos un segundito. Y ya enseguida lo que comienza a agregar se sostiene perfectamente. Sí, esto es una salvación, ¿no? Hoy en la decoración todo el tema de las láminas comestibles nos ayudan muchísimo para decorar, nos facilitan y agilizan mucho el trabajo. Hermoso el trabajo, ideal está para mí. Muchísimas gracias, ¿te gusta viajar? Sí, es un trabajo simple pero muy lindo. No, pero muy bueno, es una de las cosas que tiene, por ejemplo, este tipo de trabajo que vos podés hacer todo con anterioridad y dedicarte a último momento, digamos, a trabajar la torta, a cubrirla y ya después es pegar y nada más. Podés hacer todo con tiempo, trabajar tranquilos. Igual para los hombres también, porque viste que la temática siempre para hombres es más difícil. Es más complicada. Entonces es una buena temática para aquellos amantes del viaje que sean hombres. Sí. Les cuento, y ya ustedes se acuerdan, mañana empieza Expo Hobby en el centro Costa Salguero. Los esperamos a todos. Van a estar todas las empresas relacionadas a la decoración de tortas, lo que es también la porcelana fría, para manualidades, chocolatería. No se la pueden perder, que nos vamos a encontrar todos en un hermoso lugar para pasarla muy, muy bien. Y bueno, tenemos que agradecer a la gente de Unigroup por todos los accesorios de decoración que nos están brindando y a la gente de Jaffa por la indumentaria, que la pueden encontrar en Juramento y Kramer. Muchas gracias por compartir de nuevo. ¿Dónde se pueden encontrar la gente? Me pueden encontrar a través de mi página web www.marianocamba.com.ar o si no en mi Facebook también, Mariano Camba. Ahí me pueden localizar, están mis teléfonos y consultas donde quieran. Bueno, te esperamos la próxima y a ustedes los esperamos mañana en Expo Hobby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!